Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más al canal, en el vídeo pasado cumplimos 100, fue el vídeo número 100 y se me fue totalmente de la cabeza que era el número 100 y no hice nada especial y quiero hacerlo evidentemente para todas y todos los que estáis ahí siempre y apoyando, así que he decidido, ha sido un poco difícil ver qué es lo que quería meter en el sorteo, pero he decidido sortear un par de agendas, una funda y una agenda de anillas, porque creo que estamos en enero y os va a venir súper bien de mi firma de Piri Biplaner y son de la colección Camellia, muchas ya la conocéis y bueno, yo espero que os gusten, espero haber acertado con los colores si no los tenéis. Esta es la Camellia en Personal Wild, es una agenda de anillas con solapa y esta es la funda en color negro que sirve para cualquier tipo de cuaderno en tamaño A5 que tengáis, lo podéis meter dentro y llevarlo con vosotros a donde sea. Son dos tamaños distintos, en dos colores distintos, este es Machoy y nada, espero que os gusten mucho, solo tenéis que comentar aquí abajo que queréis entrar dentro del sorteo y seguirme si no lo hacéis todavía para estar al tanto de todos los vídeos y todo, y todos los posts en Instagram. Y dicho lo cual, vamos a empezar con el vídeo de hoy. ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Es un vídeo a petición popular, porque creo que en el pasado vídeo, en el anterior, mostramos un poquito de las plumas y las cosas y un montón de gente me pedisteis que hiciera un vídeo especial sobre plumas, entonces, bueno, pues vamos a hacerlo hoy. Tanto si estáis metidos en el mundo de la escritura como si no lo estáis, creo que es súper interesante, especialmente en el ahora, que creo que es todo súper inmediato, que nos sentamos, que escribimos en el ordenador, a mí personalmente me gusta intentar sacar un poco de tiempo, quizás no cada día, porque no puedo, no voy a mentir, pero sí un ratito cada semana para hacer mis ejercicios de escritura, me gusta mucho la caligrafía, más que escritura también de redacción, y me gusta mucho, disfruto mucho la escritura con pluma, también me gusta mucho coleccionar, así que, pues como en casi todo, la escritura es un muy buen mundo para el amante de las colecciones, ya que podemos coleccionar tanto las plumas como las tintas, que son un mundo que también vamos a ver, como los diferentes tipos de papel, y es muy agradable, porque al menos a mí, pues me ayuda a desconectar un poquito de la realidad, del día a día, y pues eso nos conecta también un poco con nosotros. Lo que vamos a ver en este vídeo más o menos son cosas básicas, vamos a ver las partes fundamentales de una pluma, para que sepáis cómo funciona, pues porque a veces tenemos una pluma de émbolo, o tenemos una pluma de una carga diferente, o no sabemos cómo podemos limpiarla, cuánto tiempo tiene que estar la tinta de la pluma, qué tinta necesita, todas estas cosas que se apabullan a veces en nuestra cabeza, y que cuando estamos empezando no sabemos muy bien, pues qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver esto, vamos a hacer unos swatches de tintas, con las tintas que yo tengo, que también me preguntasteis, de Ferris Wells Press, y alguna más que tengo también de Montblanc, cuáles son mis tintas preferidas, por qué esas y no otras, por qué la tierra es redonda, todas estas cosas las vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que si os ha gustado esta intro, os invito a que os quedéis ahí y me acompañéis. Bien, bienvenidos al maravilloso mundo de la pluma. Vamos a empezar hablando de las partes de la pluma, porque creo que es lo más básico en sí, después pasaremos a tocar el tema de las tintas. Yo tengo una colección mediana de plumas y bolígrafos a tinta, y más o menos estas que os voy a mostrar son las que más utilizo para no el día a día, sino pues eso, las de batalla, tengo alguna que es un poco más fina, entre comillas, pero estas son plumas que todo el mundo puede tener, bien si sois iniciados o bien pues si es un poco más exquisitas, todo el mundo puede conseguirlas, no es nada difícil ni nada del otro mundo, que también las hay, pero no vamos a entrar en ellas. Como os digo, creo que vamos a empezar viendo las partes básicas de una pluma, porque en el último vídeo me preguntasteis también cómo se podían limpiar, cómo se separaban las piezas, si de todas había que desmontarlas y demás. Así que vamos a hacer esta división de partes, por ejemplo, sí, con esta Jin Hao. Esta es una pluma por la que me preguntasteis mucho cuando la saqué, porque es así, muy estética. Es una Jin Hao Century Tofu, el número 100, es de resina chapada en oro y es muy bonita. Tiene aquí arriba en el capuchón una especie de sello, que podéis ver ahí, a ver qué le doy la vuelta. Es un coche de caballos, aquí en el frente, en el clip, también se aprecia que tiene una especie de estampita. Bueno, tiene toda una serie de detalles y aquí en el anillo podéis ver el nombre de Jin Hao, escrito. La tengo desde hace bastante y a mí no me da ningún problema, únicamente diría que yo la pedí un poco gruesa y la he estado utilizando con un color rosa que, bueno, no sé, a mí las plumillas me gustan un poquito más finas, aunque también depende de para qué, depende de si vas a hacer trazos o depende de para lo que la utilices, puede estar bien. También la tenéis en distintos tamaños, todas estas plumas. Os voy a dejar algunos enlaces después en la cajita de información, que seguro que me preguntáis dónde podéis conseguirlas. Esta Jin Hao me consta que está en varios colores también y próximamente la tendremos en la tienda de Planificar Academy, que es mi academia de planificación. Así que cuando esté lista la web, que todavía no hemos estrenado o no hemos abierto para cuando suba este vídeo a YouTube, ya os pondré el link. Allí podéis encontrarlas, estas y otras. Entonces, si os parece, vamos a ver las partes de esta pluma. Es súper básico, para que las conozcáis. Básicamente, cualquier pluma se divide en dos partes. El cuerpo, que es este, y el capuchón, que es este de aquí. Voy a acercaros un poquito. Dentro del cuerpo tenemos el culot, que es esta parte última de la pluma, aquí. Después tenemos la anilla, el barril, que es donde va la carga por dentro, que va aquí. El interior del barril puede ser de carga o de émbolo, como es este caso. Este es el barril, después tenemos la boquilla, que es esta parte de aquí. Después tenemos el plumín, que es la parte dorada. Y el alimentador, que es por donde alimentamos la pluma en caso de sumergirla, mediante el método del ómbolo, para que absorba toda la tinta, que lo vamos a ver después. Básicamente, estas son las partes fundamentales del cuerpo de cualquier pluma. Después, el capuchón tiene sus partes correspondientes, que está el top o el tope de aquí, donde hemos visto que estaba, pues que se puede poner un sellito, normalmente la marca lo suele poner aquí también. El clip, el clip puede ser un clip normal, o tener esta bolita de aquí, que se llama Namiki. Hay firmas como, por ejemplo, un comercial como Montegrappa, que la conoceréis, que es unas plumas fantásticas y fantásticamente caras la mayoría de ellas, pero de muy buena calidad. Y el Namiki lo que sirve es, porque normalmente se suelen poner en el bolsillo, y entonces cuando nos la ponemos en el bolsillo, si el traje es bueno, o nuestra camisa es buena, o nos la ponemos en el bolsillo de la camisa, o de la blazer, así evitamos que haga presión y que se quede como la marca. Normalmente, la bolita esta se llama así, se corresponde a este nombre. Después, continuando para abajo, tenemos el anillo y el labio. El labio es lo que tienen, en este no os lo puedo mostrar, pero por ejemplo... Vale. Ahora no voy a tener ninguna pluma con labio. Vale, no, no lo voy a tener. El labio normalmente es la parte donde termina el anillo, a veces continúa por aquí. En el caso de que aquí hubiese un labio, se correspondería con el mismo acrílico rosa, y habría aquí un trocito, veríais aquí un trocito del mismo color que el capuchón en sí, de esta resina. Normalmente, las plumas que son buenas no suelen tener labio. Lo que es la anilla sustituye al final del labio, de manera que cuando yo cierro mi pluma, esta hace presión suficiente para quedar cerrada junto al cuerpo de la pluma, pero no se abre. A veces cuando tiene el labio y está arriba la anilla, si apretamos mucho, el labio termina rompiéndose. Se estalla, se da de sí y se abre. Entonces, normalmente, uno de los puntos que refleja, entre comillas, aunque hoy en día casi todas lo tienen, que la pluma es buena, que han sabido hacerla bien y que corresponde con buena calidad, es que no tiene labio y que el labio es el mismo anillo, la misma anilla. Bien, en el vídeo que mencionamos las plumas, os comenté que había diferentes tipos de plumas, como en todo en la vida. Hay plumas de mayor calidad y hay plumas más de batalla. Depende para, bueno, para gustos los colores, por eso hay tantos sabores en las heladerías, ¿no? Entonces, ¿es necesario gastarnos muchísimo dinero en una pluma porque queremos empezar y no sabemos cuál escoger? Y no. Tanto si nos gusta escribir la pluma y ya sabemos cómo. Como si tenemos siempre bolígrafos y somos iniciados en el mundo de la pluma, yo no recomiendo gastarte una cantidad ingente de dinero, especialmente si vais a empezar. Si sois así muy exquisitos, pues sí, siempre podemos hacer una inversión para nuestra colección y tener algo más especial, ¿no? Pues que, pues eso, que nos haga sentir más especiales cuando la utilizamos. Pero si no, hay plumas maravillosas a precios económicos, no, súper económicos y que funcionan la mar de bien. Bien, yo personalmente, estas son las plumas que actualmente más utilizo, estoy muy contentas con ellas. Las voy intercambiando, voy intercambiando los colores y os voy a comentar un poquito, pues eso, cómo yo las veo y, pues por si queréis haceros con alguna o tenéis alguna duda, de estas en concreto puedo hablaros mucho y bien. Vamos a empezar de izquierda a derecha, si os parece. Esta de aquí es una pluma Lorelei, que viene aquí en el anillo marcado, no sé si lo veis, Lorelei, está grabado. Y es una pluma súper digna. Me gusta muchísimo el plumín de esta pluma, porque, bueno, tiene dos variantes, el de 38 y el de 5 milímetros. Este es el más finito, es bicolor el plumín. Y yo ahora mismo la tengo cargada con Rewar, que es un color preciosísimo. Y la he dejado así, ya veis que el otro día se me cayó. Y, bueno, pues a veces expulsa un poco de, si le dais un golpe o hacéis así, enseguida el plumín expulsa la tinta que pueda tener aquí en el alimentador y que quede dentro. Pero se limpia súper bien con agua. Ya veréis que después vemos las tintas, pueden ser solubles en agua o no. Eso, pues ya depende de vuestros gustos, pero bueno, sinceramente no hay muchísima diferencia. Esta es una pluma muy económica. No recuerdo exactamente lo que me costó, pero si queréis ya intentaré buscarlo. De todas formas, si buscáis pluma Lorelei, ya vais a ver enseguida que los precios son súper, súper asequibles. Y yo la recomiendo un montón. Aparte es muy bonita, es como, no sé, es como, hace como unas aguas también. Un poquito como la Jinghao. Y es muy bonita, tiene como ese efecto nacarado. Después tengo estas cuatro de las que siempre os hablo y que son las Winsun 3008. Estas son extra finas. Y lo que me gusta de estas plumas es que tienen código de colores. Código de colores. Veis que al final aquí del cuerpo, donde se corresponde con el anillo en el tope final, tienen colores. Pues la primera es gris, la segunda es azul eléctrico, la tercera es como un verde metalizado, que no sé si se ve muy bien, como un lila también metalizada. Entonces a mí me gustan mucho estas plumas por dos motivos. Bueno, por tres. Primero, porque calidad-precio son fantásticas. Segundo, porque puedo ver el interior y con el código de color puedo rellenarlas. O no. Con el color que yo quiera y así no tengo que estar mirando, por ejemplo, en la Jinghao, de no ser que me acuerde, como no suelo cargar siempre la misma pluma con el mismo color de tinta, tengo que mirar y a veces incluso escribir para acordarme ese mes con qué tinta la he cargado. En estas esto no me pasa porque, como veis aquí dentro, es transparente y aparte yo las cargo con el mismo código de color, de forma que aquí tengo el amarillo, aquí tengo el azul, aquí tengo el verde y aquí tengo el morado. Entonces a simple vista, pues las tengo aquí siempre estas cuatro en el estuche y ya sé cuál tengo que coger, si quiero el azul, si quiero la morada, en fin. Estos son pequeños detalles que parecen tonterías, pero nos... bueno, a mí me ha resultado muy agradable, la verdad. Winsun es otra marca de plumas con las que vamos a trabajar en Planificarte Academy, así que intentaré tener exactamente las mismas porque me gustan muchísimo, hace un año que las tengo, si no más, y ya os digo, no sé, cada día me gustan más. Tienen una escritura súper fina y no me han dado ningún problema con ningún tipo de tinta. Son plumas de émbolo, que ya vais a ver cuando las carguemos qué fácil es, y se limpian perfectamente, no dan problemas, ya os digo. Así que estas cuatro también, mis súper favoritas. Después tenemos una Twisby, que es una pluma súper comercial, que es un poquito más cara, es un poquito, pues eso, es más comercial, es más cara, está más elaborada, tiene su propia estética, con su clip, la tenéis en diferentes colores. Este es el oro rosa, pero también la tenéis en dorado, o si os gusta más el plata, en plata, y también tenéis el cuerpo y el capuchón en distintos tonos. Este es el logo de Twisby. Y vienen en esta cajita de aquí, súper bien presentadas, con sus instrucciones de la Twisby Eco, en este caso es el modelo. Aquí viene un poquito de aceite para lubricarla, y bueno, pues aquí tenéis para abrirla, para desmontarla y demás. Todas las cosas que necesitáis, sobre todo si vais a empezar, pues bueno, es una marca, ya os digo, muy comercial. La tenéis en Amazon, la podéis encontrar en un montón de tiendas de escritura, y es la típica pluma que nunca falla. También la tenéis en distintos tamaños. Y por último, tenemos de Ferris Wells Press, Carrusel, que es uno de los modelos de pluma que han sacado, pues creo que este año. La tenéis en diferentes colores. Este es el Lady Rose, que es muy famoso de la marca. También tienen, es el mismo tono de la tinta, que después vamos a ver. Se llama Lady Rose, es muy bonito. Y bueno, la presentación es exquisita, viene en esta cajita. Estas en España las podéis encontrar en The Lovely Shop, os voy a dejar también el enlace en la cajita de descripción, y también son unas plumas que no fallan. Esta es la línea que es más económica, después tenéis otra que es un poco más fina, y va fantásticamente. Es una pluma, yo diría que de batalla, entre comillas, pero a veces es sofisticada, tiene el plumín color plata, tiene una escritura muy finita, y también es una pluma que se carga por émbolo. Es un poquito diferente, porque es más estrechito, pero a la contra es muy ligera. Es mucho más ligera, por ejemplo, que la Jing Hao, es un poquito también más ligera que la Lorelei, y bueno, Twisby son muy ligeras, así que yo creo que sin el capuchón serían las dos prácticamente iguales. Así que eso, también me gusta muchísimo de esta pluma. Y esta es mi colección de plumas actual, voy jugando también un poquito con cada una, depende de los colores que quiera utilizar, porque como tengo varios en este momento, no estoy utilizándolos todos, por supuesto, pero sí que me gusta tenerlas ya cargadas, pues por si me apetece, porque las utilizo en diferentes cuadernos, y a lo mejor me apetece utilizar la verde con el amarillo, o las rosas, o la negra, normalmente. La Twisby Eco es la que, desde que la tengo siempre, no la he cambiado, la tengo con tinta negra, o sea, la que utilizo siempre por defecto, y la utilizo con mi tinta favorita, que ahora os hablo de ella, que es la Takesumi de Pilot. Esta tinta me gusta muchísimo, hay diferentes, me diréis, ¿es una tinta negra? Hay tintas negras, y tintas negras, con sus diferencias. Entonces yo, a esta no la he movido, me gusta mucho la escritura que tiene, súper fluida, y entonces, ya me vale, no suelo cambiarla. El resto, sí que voy variándolas de colores, entonces, pues eso, según la época del año, o para lo que lo utilizo, les voy cambiando los colores. Ahora vamos a ver, cómo volver a cargar esta pluma, que ya está seca, y cambiarla de color, o cargarla con el mismo. Yo la voy a cargar con el mismo, que es el Royal Rewbar, también de Ferris Wills Press, es mi favorito, esta marca, esta marca es una de mis favoritas, ya os hablé de ellas en el vídeo anterior, y yo en este caso la voy a cargar con la misma, pero una vez limpia, la podéis cargar con el que queráis. ¿Cuándo es recomendable cambiar la tinta de la pluma? Si utilizáis asiduamente la pluma, y se va agotando, o sea, la vais gastando, y bueno, pues la vais rotando, no hay ningún problema, no hace falta cambiarla, porque estamos utilizando constantemente la pluma, y lo único que hacemos es, rellenarla a medida que gastamos la tinta, ¿no? Vais a ver enseguida esto de aquí. En el caso, pues de que el cuerpo sea así, pues lo vais mirando, enseguida la pluma os va a decir, si empezamos a escribir, exactamente igual que con un bolígrafo, y vemos que, pues eso, que la tinta escasea, empezará a hacer huecos, o a escribir más fino, y entonces sabremos, que es el momento de cambiar nuestra tinta. Si queremos cambiar de color, pues evidentemente, tendremos que agotar la tinta, porque la que quede aquí, no nos servirá para nada, y bueno, yo os recomiendo siempre, pues aprovecharla el máximo posible, si cargáis una pluma, y sabéis que no vais a utilizar muchísimo tiempo ese color, no la carguéis a tope, a hacer una media carga, nada más. Y si os gusta utilizar, por ejemplo, sabéis que vais a utilizar mucho el negro, hacer la carga completa, y si no tendréis que rellenarla mil veces, aunque es bastante fácil, y bastante cómodo, ya vais a ver, aparte que yo creo que el ritual, de la carga de una pluma, no es nada desagradable, es un poco engorroso al principio, sobre todo si nos vamos a manchar las manos, eso ya os lo digo seguro, y bueno, pues sin más, pero no es nada, no es nada difícil, yo tengo aquí un poco de agua, para que veáis. Vamos a hacer un poco de hueco, y voy a enseñaros, como podemos limpiar la pluma, y luego cargaremos esta, para, refrescar la tinta, necesitaremos esto, y algún papel, creo que me va a hacer falta más. El soporte para plumas, este es una firma, que tiene base en Estambul, se llama Gallen Leather, y hacen un montón de artículos, de piel, y también soportes, súper bonitos, como todo muy orgánico, este es de madera, y tiene, pues diferentes tonos de madera, y más claritos, y más oscuros, vení aquí, de Penrest, y esta caja, que también me encanta, esta firma me encanta, porque es como súper, cuidadoso con los detalles, y muy familiar, y es todo súper perfecto, me gusta mucho, todos los artículos, y los artefactos, que tengo de ellos, yo aquí, tengo, unas cositas, bueno, os las enseño, si queréis, tengo, mis colecciones, de Charms, para el Traveler's Notebook, que es este de aquí, que ya sabéis, que es donde tengo, los cuadernitos, y demás, para escribir, y, bueno, pues estos, colgantitos, los podéis colgar aquí, que es el, el osito, es el, es la mascota, de la firma, luego también tengo, unos recambios, de gomitas, casi todos los artículos, vienen, ya os digo, de Estambul, así que este, por ejemplo, viene con un, Evil Eye, ya sabéis, que sirve como, protector y demás, lo tengo aquí, que también es un Charm, lo podéis poner en el móvil, tengo más, más gomitas, esto, bueno, son cositas, que vienen con otras marcas, y, a lo que voy, aquí tengo, esta especie de, capuchón, de plástico, que sirve, que dices, ¿qué es esto, Liova? esto, sirve, para separar, la boquilla, del plumín, y, lo vais a ver, porque si no, es una tarea, prácticamente, pues imposible, o muy complicada, desde mi punto de vista, yo nunca he conseguido, sacarla, sin utilizar esto, y esto, ¿qué es? eso es lo mejor, no tengo ni la menor idea, de verdad, no tengo ni idea, esto, esto no venía con nada, no sé si es una pieza, de algo de Ikea, o, los gatos lo sacaron, de debajo del sofá, no tengo ni idea, pero, es un instrumento, fabuloso, de silicona, que es lo que necesitamos, para separar, ya os digo, la boquilla, del plumín, entonces, tal cual, ya veis que este está, todo salpicado, de tinta, toda la tinta ahí, y, sin más, yo no voy a separar, las piezas, porque, en este caso, no me hace falta, lo voy a dejar ahí, tal cual, lo voy a dejar aquí, ya vais a ver, como, se va deshaciendo, y como es, es soluble, en agua, y lo que vamos a hacer, es separar, todas las partes, vamos a quitar, la boquilla, y, el émbolo, lo voy a, bajar de momento, y ahora, lo voy a, tirar para atrás, y lo soltamos ahí, vale, ahora una de las cosas, que tenemos que hacer, como os digo, es separar, el plumín, de la boquilla, y para ello, utilizo, esto de aquí, voy a ver si, está enfocando correctamente, para que lo veamos todos, entonces, yo lo cojo, le dais unas vueltas, y lo sacáis, veis, de esta forma, podéis separar, todas las partes, es importante, especialmente, si vais a cambiar de color, es muy importante, que podéis separar, todas las partes, porque si, en el alimentador, aquí, queda mucho residuo, se va a mezclar, con el otro color, y lo va a contaminar, aparte de que, con el tiempo, se irá secando, porque la tinta, tiende a secarse, y pues, eso, va a ser un poco, además, es muy fácil, de limpiar, ya vais a ver, va a ser un poco, tremendo, veis aquí, que está el alimentador, queda desnudo, toda esta parte, y aquí, tenemos, el pluming, y aquí, tenemos el pluming, pero no me gusta, dejarlos en remojo, porque considero que, con dejarlo, pues eso, media hora, una hora, depende de lo seco que esté, si lo hemos dejado, pues cuando, se hacía la mili con lanza, y hemos empezado a escribir, y después hemos parado, cinco meses, y hemos dejado la tinta dentro, pues entonces, sí, vamos a darle, un poquito de tiempo, para que todo, salga de todas las partes, pero si es una pluma, que utilizáis normalmente, yo considero, que con una hora, media hora, es más que suficiente, podéis ir cambiando el agua, dentro de un ratito, y vosotros mismos, vais a ver, pues que es lo que, que es lo que va necesitando, bueno, pues ya ha pasado la media hora, y lo que he hecho, es, ir a, la cocina, y vaciar, toda la, todo el agua, que estaba con la tinta, y le he puesto agua nueva, ya he separado, todas las partes, y ahora lo que vamos a hacer, es, que vamos a coger, un poco de papel, o si tenéis toalla, toalla, cogemos un poco de papel absorbente, y vamos a sacar, todas las partes, para que, se vayan secando aquí, es importante, de la misma forma, que estamos poniendo atención, a que se limpien, lo mejor posible, a que también se escurran, lo mejor posible, porque eso, nos va a dar, todavía sale un poquito, mirad, nos va a dar, la buena calidad, después, de la tinta, si dejamos restos, de agua, se puede contaminar, aquí hay todavía, un poquito, en la parte, de abajo, yo en mi caso, ya os digo, que voy a rellenarla, exactamente, con el mismo color, pero en este caso, como todavía hay restos, yo la dejaría, un poquito más, una media hora más, yo como voy a rellenarla, del mismo color, no le voy a dar vueltas, porque si no, os voy a tener aquí, para siempre, el barril, el plumín, y el alimentador, es súper importante, de todas las partes, que el alimentador, que es esta rayadita, de aquí, esté totalmente limpio, porque si no, se puede estropear, ya os digo, que la tinta, que vayamos a utilizar, ahora dejamos escurrir, y si tenéis prisa, o tenéis una turunga, o algo así, pues solo tenéis, que limpiar todo bien, quitarle todas las, gotitas que tenga, todos los restos de agua, que tenga en el interior, y demás, vale, en este caso, vamos a empezar a montarla, igual que la hemos desmontado, si sois principiantes, y no estéis seguros, de al principio, pues como van todas las partes, y demás, haceros un vídeo, y o haceros un croquis, pues para que al principio, o que a veces, puede ser un poco puzzle, puede ser un poco complicado, saber dónde iba cada cosa, pero bueno, como todo en la vida, todo se aprende, es cuestión de práctica, el plumín, en el alimentador, y aseguraos, de que encaja bien, especialmente el plumín, en el alimentador, ahora el plumín, con el alimentador, en la boquilla, cuidado siempre también, al no forzar, cuando ya, escucháis, es suficiente, y por último, veis que casi todo es a rosca, metemos la boquilla, en el barril, y ya está, tenemos nuestra pluma, otra vez, perfectamente lista, para nuestra actividad, como vemos, un poco con prisas, vísteme despacio, voy a limpiar, voy a quitarle, el exceso de humedad, al capuchón, y voilà, bien, ha llegado el momento, de ver como cargamos la pluma, y diferentes tipos, de carga, como hemos visto antes, tenéis las cargas, con los cartuchos de tinta, después tenemos la carga, con pistón, o la carga por convertidor, de émbolo, que es el caso, por ejemplo, las twist beat, todas las twist beat classic, tienen este tipo de carga, la carga de pistón, y de émbolo, de hecho, hay gente que a la carga de pistón, la sigue llamando de émbolo, es bastante parecida, con pequeñas diferencias, y luego está la carga, con succión, de que haya, pues algunas marcas, que simplemente se introduce, y en lugar de girar, pues hay que apretar, pero yo creo que no tengo ninguna de estas, así que nosotros vamos a ver, la carga por émbolo, en este caso, es súper sencillo, lo único que sí que tenéis, que intentar hacerlo en un lugar, pues, que no temáis, que nada se estropee, porque después hay que quitarle, un poquito de exceso, al alimentador, ya vais a ver, simplemente, abrimos la tinta, yo en este caso, voy a utilizar la misma que antes, porque me gusta mucho, y la utilizo mucho, cuidado que esté todo bien colocado, y vamos a coger también, un poquito de papel, para retirar las gotitas, que nos van a quedar, en el plumín, en el alimentador, veis aquí, se mancha, por eso si lo vais a hacer, esta es una tinta, que se limpia muy bien el agua, pero cuidado si lo vais a hacer, en mesa, por ejemplo, que sea de madera, porosa, o con ropa puesta, que se pueda manchar y demás, tener cuidado con esto, y ya vais viendo, que a medida, que accionamos el émbolo, sube la tinta, yo voy a hacer una carga completa, pues porque, ya os digo que, la utilizo mucho, para una misma escritura, tengo una agenda, de los ciclos lunares, y escribo con este color, entonces ahora, lo que estoy haciendo, es vaciar un poquito, el alimentador, porque como lo hemos sumergido, ha quedado la tinta aquí, no quiero desperdiciarla, porque toda la tinta, que se queda aquí, en el alimentador, después, cuando la ponga en el papel, inmediatamente, la voy a perder, si no hacemos esto, pues lo que va a pasar, es que, al, ya veis que sale manchada, al escribir, la primera vez, que toque, el papel, va a hacer esto, y va a hacer, toda la descarga de tinta, así que, lo que hacemos simplemente, es que colocamos, la punta, del plumín, y limpiamos, si nos gusta, manchar, o si demás, quizás, no es el mejor método, el método más limpio, yo diría, que es simplemente, la carga, con cargadores, con clics, y con los cartuchos de tinta, pues no vais a tener este problema, por ejemplo, no sé, para mí es un mal menor, la verdad, después se va, es tinta, sin más, es cierto que algunas tintas, tardan un poquito más, en irse de la piel, con más lavados, pero bueno, no sé, si no tienes que hacer nada especial, es simplemente, que nos hemos manchado, los dedos de tinta, y sin más, para mí es hasta romántico, así que, ya veis, es súper sencillo, yo casi todas las plumas, que tengo, son de carga por pistón, o, o por convertidor de émbolo, también algunas, que tengo de mi padre, son de cartucho de tinta, y bueno, pues depende también, para lo que las utilicéis, y para lo que las queráis, pero ya veréis, que enseguida, os vais a hacer, al tipo de carga de vuestra pluma, vale, y ahora vamos a hacer, si os parece, unos swatches, para ver los colores de las tintas, las diferencias, y pues que conozcáis, un poquito más, acerca de estos, que tengo yo, bien, vamos a hablar del mundo, de las tintas, que tipos de tintas, existen en el mercado, por si tenéis, curiosidad por saberlo, existen básicamente, dos tipos de tinta fundamental, que son la tinta pigmentada, y la no pigmentada, la no pigmentada, tiene colorante, y agua, es normalmente, la tinta que más, se suele elegir, porque tiene, muy buena absorción, en el papel, el papel la retiene, muy bien, por contra, la tinta no pigmentada, que tiene solo colorante, y agua, es tanto, muy soluble en agua, y también es poco resistente, a la luz del sol, por lo tanto, si vamos a escribir, y vamos a tener algo, colgado en la pared, o algo así, puede, degradarse, digamos, con el paso del tiempo, después la tinta pigmentada, al contrario, está hecha de disolventes, y algunas tinturas, o pigmentos de colores, tiene los colores, más brillantes, son más potentes, pero el papel la absorbe, un poco menos, estamos hablando de cosas, bastante sutiles, y depende de la percepción, de cada uno, pero a niveles generales, la tinta no pigmentada, pues eso, se absorbe mejor en el papel, aunque tiene menos resistencia, tanto al agua, como al sol, y la pigmentada, es más intensa, después tenemos las tintas brillantes, que son, por ejemplo, algunas variedades, que tienen brillito, y entonces, dan como un resultado, como más bonito, más intenso, los colores son más vivos, y se les pueden añadir, extractos metalizados, por ejemplo, pues de diferentes tonos, ¿no? Pues dorados, oro rosa, también hay plateados, ahora, Félix Wells Press, ha sacado una, como azul, no me acuerdo como se llama, algo de night, azul, y tiene, creo que la tienen dos versiones, con un poco de brillante dorado, y también plateado, y es totalmente diferente la una de la otra, o sea, que eso, también son cosas a tener en cuenta, y después, pues tenemos la tintura flor, fluorescente, que se utiliza para cosas así, como más de decoración, para subrayar, para hacer bocetos encima, o para remarcar, pues cosas de este tipo, pero fundamentalmente, las que vais a encontrar en el mercado, son las tres primeras, pigmentada, no pigmentada, y brillante. A partir de aquí, hablar de marcas, yo creo que es un poco delicado, porque lo que a mí me gusta, no le tiene por qué gustar a otra persona, y mis favoritos, no tienen por qué coincidir con el resto, pero sí que es cierto, que hay algunas marcas, como Faber-Castell, Diamine, Diamine, o Pelican, Mont Blanc, Parker, hay marcas con las que, no vais a fallar, pero, repito, que es algo muy personal, y que solo vais a descubrir, probando diferentes tipos de tintas, y de marcas, otra de las preguntas, que la gente a veces se hace, es, ¿puedo utilizar una pluma, que es de una marca, por ejemplo una Parker, con la tinta de una Faber-Castell? Sí, eso, no hay ningún problema, no tenemos que cargar, las tintas, de no ser que tengan, alguna cosa específica, pues por ejemplo, con los cartuchos, que sí que van a un poco, por modelos, y que dan buenos resultados, o malos, depende de si son diferentes marcas, el resto, si son por carga de pistón, y demás, no hay ningún problema, podemos utilizar nuestras plumas, con la tinta, que más nos guste, yo, he hecho algunas pruebas, con el tiempo, mis favoritas, son estas de aquí, y cuando una marca me gusta, pues lo que suelo hacer, es que me hago, con diferentes colores, que son los colores, que sé que, pues no tengo, o que me gustan más, o que voy a utilizar más, yo por ejemplo, yo personalmente, no soy muy de azules, aunque sí, que me gusta tener, aunque no soy muy de azules, pues algunos, porque los utilizo, para diferentes cosas, por ejemplo, de negro, solo tengo uno, porque si me gusta, me gusta, y no necesito gastarme, más el dinero, y cosas así, estas son, las compré en ebay, son unas tintas, muy especiales, son japonesas, son de kiyonohoto, y yo tengo tres, tengo, Aonibi, Atsukiro, y Yamabukiro, no tengo ni idea, de si lo estoy pronunciando bien, porque no sé hablar japonés, para mi desgracia, pero, estas son, las que yo tengo, y de esta marca, de kiyonohoto, yo me compraría todas, porque son, una delicia, desde como vienen presentadas, hasta los botecitos, hasta los colores, ahora os las voy a enseñar, tengo esta, que es, como una especie, de dorado mostaza, tengo esta, que es como una especie, de frambuesa, y tengo esta, que es uno de mis azules favoritos, que es muy bonito, que es como un azul, eléctrico, brillante, ahora vamos a hacer unos swatches, para que las veáis, vale, si os parece, vamos a empezar, por la frambuesa, por azukiro, y, yo lo hago con un pincel normal, y corriente, para probar las tintas, podéis hacerlo, en cualquier tipo de papel, y podéis hacer las pasadas, que queráis, normalmente se dan, una y dos, y luego vas, degradando, vale, yo tengo aquí, un bote, con agua, y ahora, lo que vamos a hacer es, tratarle un poquito, de pigmento, para, a ver, es un color, como frambuesa, súper bonito, y depende, de si le dais, más o menos intensidad, y depende también, por ejemplo, del tipo de papel, reacciona de una manera, u otra, es súper bonito, vale, después tenemos, a Onibi, que es esta, que os he dicho, que es azul, y es un azul muy bonito, es como un azul noche, es brillante, pero, es mi tipo de azul, no sé, como, como un azul oscurito, ya vais a ver, hacemos lo mismo, arriba, saturamos un poquito más, más, si dejáis secar, y añadís otra capa, sale mucho más, intenso, obviamente, porque estamos duplicando, la capa de pigmento, encima del papel, pero lo que vamos a hacer, ahora, es cargarlo, con un poquito más de agua, para ver la versión, más suave, como en el de arriba, y mientras se seca, vamos a ver, la última, que se llama, Yamabukiro, que es ese color, es súper especial, porque yo creo que es, como, una especie de amarillo, con un toque kaki, y es muy bonito, yo tengo ganas, de encontrar alguna, algún tono más, me gustaría un lila, o algo así, de esta marca, de Kiyonoto, porque, ojo, me parecen, súper especiales, vamos a ver, cómo reacciona este, fijaos, que es súper bonito, es como un amarillo, brillante, con un toque, ahí, súper bonito, es súper intenso, aquí, aquí a lo mejor, tenía que haber, cambiado el agua, porque hay un poquito, nada más, del frambuesa, pero, me va a valer igual, ahora vamos a dejar, que se sequen, para que las veáis, bien, bien, ya tenemos secos, los tres swatches, de esta firma, de Kiyonoto, ya veis que es el color, súper pigmentado, cómo reacciona la tinta, tan bonita, cómo se dispersa con el agua, y cómo se fija, son colores, muy especiales, después, otras tres tintas, que tengo, y que me gustan mucho, son la negra, de la que, ya os he hablado, y diferentes tipos, de negra, parece que, bueno, es una tinta negra, pues no puede tener, muchas diferencias, con las demás, sí que puede tenerlas, ya hemos hablado de, ya os digo, la fijación, que puede tener el pigmento, entonces, bueno, a mí me pone muy nerviosa, que los negros sean grises, los grises son grises, los negros son negros, y esta, me encanta, es súper neutra, es súper oscura, es Takesumi, de Pilot, y viene así, como presentada, muy bonita, yo la he utilizado mucho, es la que utilizo, con la Eco, que tengo por ahí, y, es la negra, que utilizo, pues para mi día a día, para la escritura normal, y estoy muy contenta con ella, me dura mucho el bote, y no sé, me parece un negro especial, después tenemos, Yosakura, que os gustó mucho, cuando la puse en Instagram, porque, bueno, es una monada, la verdad es que, Faber-Castell, Grafbon Faber-Castell, hace maravillas, es como, yo diría que, se puede, como comparar, entre comillas, no comparar, se puede equiparar a Montblanc, entra dentro de la misma liga, pero a mi gusto, y, se siente como, muy lujosa, es muy cuco, tiene unos colores, también muy especiales, tiene 75, tiene incluso más, que parece mentira, pero fijaos en el bote, con las tintas, a veces pasa como, con los perfumes, parte de lo que estamos pagando, es la marca, y también parte de lo que estamos pagando, es el diseño, de, en donde vienen metidas, no, no es lo mismo, pues el plástico, que, algo que está menos cuidado, entonces esto, también tener en cuenta, que aparte de la calidad, evidentemente, estáis pagando, la marca, y todas estas cosas, así que, aunque parezca mentira, sí, aquí hay 75, y aquí hay 50, y aquí, hay 80, aunque parece más pequeño, es una edición, que se hizo, de hecho, con toda una línea, dedicada, a la flor de cerezo, y aunque aquí, amenaza, súper, como naranja, incluso, vais a ver, que es sorprendentemente, mente, rosa, y, por último, tenemos esta, de Diamine, 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 y, como queráis pronunciarlo, vamos, mil veces, este es el color, automoke, y, como el nombre indica, es un color muy otoñal, es muy cálido, y es, para mí, es como un perfecto, naranja, dejadme que os enseñe, porque aquí estoy haciendo yo swatches, pero, en una de mis cargas, del Travelers Notebook, tengo algunas, de, las tintas, escritas, que también os lo he enseñado, alguna vez, ¿veis? Y aquí podéis ver, las, diferentes, ditas escritas, por ejemplo, esta es Yosakura, que es, veis, un rosita, muy clarito, pese a lo que, puede amenazar, en el bote, y, luego, por aquí, esta, es Automoke, que es un poco más tostada, y después tenéis aquí, las que hemos visto, de, Kionoto, tenéis la azul, de Onibi, la, Atsukiro, que es como, un frambuesa muy intenso, casi negro, entonces, tener en cuenta eso, pues que en diferentes papeles, o incluso, en el grosor de la pluma, nos va, a proporcionar, un color, más o menos intenso, en el papel, esto ya lo veis, pues lo iréis vosotros viendo, según vayáis practicando, entonces vamos a hacer los swatches, de estos tres colores, tan distintos, para que veáis como, Seven, vamos a empezar, por, Takesumi, que es súper oscuro, los negros, normalmente, desprenden colores, subtonos, azules, azules, incluso, púrpuras, el mundo, del negro, de la tinta negra, es, muy curioso, este es un negro negro, que es lo que a mí me gusta, después tenéis negros, más suaves, más grises, más azules, más púrpuras, veis aquí el agua, esta como, se torna como púrpura, es porque los pigmentos, reaccionan de diferente, manera, en cada fórmula, depende de cada marca, y no sé, a mí me gusta este, poneréis un poquito, va a sacar aquí abajo, de, esa parte que tiene gris, azulada, y, es donde, lo vamos a ver muy bien, es aquí, ya veréis, ahora sí que voy a limpiar el agua, porque para probar, el siguiente, que quiero poner, Yosakura, lo va a contaminar, Yosakura, va a ser como, un poco flor de cerezo, le voy a quitar todo el agua, para ver realmente, veis que es un color, muy amenazante, pero tiene como, un pigmento súper sutil, y lo que va a hacer es, que le demos varias capas, y no lo mezclemos, con mucha agua, sobre todo arriba, que es donde, queremos ver, ¿sabéis? el color real, lo vamos a dejar secar un poquito, y vamos a poner otra capa, por encima, para, ver todo el pigmento junto, y mientras tanto, para no perder el tiempo, vamos a ver, Autumn Oak, este color a mí, me tiene loca, es súper vibrante, mirad, uff, parece, voy a acercar, a ver si podéis verlo, es como las hojas, cuando ya se quedan, súper ocres, que han terminado, de oxidarse, y se caen, para mí es el perfecto, es el perfecto color de otoño, tal y como dice, el nombre, vamos con la siguiente capa, que es la segunda, de Sakura, uff, se me ha mojado un poquito, de la tinta negra, pero bueno, no pasa absolutamente nada, para lo que queremos ver, y una más, de Autumn Oak, mira que pasada, y vamos a dejar secar, pues ya se ha secado, y aquí os voy a enseñar, los tres colores, ya veis toda la acumulación, de los pigmentos, y aquí, no sé si se aprecia, en el negro, un poquito, de metal, aquí en los bordes, veis ahí arriba, y aquí, en esta de aquí también, alrededor, del pigmento, y un poquito, y ya para terminar, vamos a ver rápidamente, las tintas, de Ferris Wills Press, yo de momento, tengo estas, siete, pero siempre sale, algún color, que me gusta, aparte van haciendo lanzamientos, para quien, no las conozca, Ferris Wills Press, es una firma, de tintas, con base de agua, que tiene, sede en Canadá, y, bueno, pues se caracterizan, porque el packaging, es maravilloso, estas en concreto, es la medida, más pequeñita, pero tienen una, más grande, que son las botellas, más redondas, no sé si son de 85, y vienen como una bolsita, de terciopelo, bueno, es una maravilla, siempre hacen ediciones, además van sacando, nuevos colores, de tanto en tanto, si queréis, poder seguirlos, en la página de Instagram, para ver todos los colores, también visitar, su web, y en España, yo las compro, en la tienda de The Lovely Shop, os voy a dejar el link, en la cajita, aquí abajo del vídeo, estos son los colores, que tengo actualmente, yo siempre tiendo, un poco a los empolvados, pero también me gustan, mucho estos brillantes, y estos tres, los cogí, para navidades, vamos a hacer los swatches, y os voy a enseñar, para que no se haga, súper súper largo el vídeo, más de lo necesario, los más especiales, en close up, quiero decir, que son las ediciones, especiales, las ediciones, como limitadas, por ejemplo, Lady Rosengold, me parece que, esta también tiene, doradito, como lo que hemos hablado antes, que tienen un pigmento dorado, además de la tinta, ya podéis ver aquí, por ejemplo, aquí, el champán también, tiene aquí, aquí lo vais a ver mejor, veis, aquí abajo, se queda, en el pozo, abajo, por, el peso, toda la tintura, aquí lo vais a ver muy bien, y bueno, pues estas tintas, tal y como os podéis imaginar, cuando se escribe, quedan como unos pequeños brillitos, y unos destellos, que las hace, repito, muy especiales, tengo cinco, ediciones limitadas, con el pigmento, dorado, y plateado, en el caso de April's Hours, así que, vamos a verlas, bien, en primer lugar, vamos a ver, April's Hours, esto es una tinta, color gris, con destellos plata, yo diría, que también hay un poquito, de lila, ahí, en el, tono abajo, es importante, todas las tintas, que tienen pigmentos, metálicos, batirlas bien, antes, de, utilizarlas, porque si no, por el peso, se quedan abajo, y con la pluma, igual, cuando estén dentro de la pluma, también tenéis que batirla, para que se mezclen, vamos a ver, a veces es difícil, os decía, con las partículas, especialmente, si son, del mismo tono, como en este caso, que es una mezcla, de gris, con partículas grises, de plata, quiero decir, con colores, con colores plata, pero sí, que lo vamos a notar, sobre todo, veis, aquí, con el agua, aquí sí que vamos a notar, que está como, un poco mercurizado, en este caso, cuando se seque, se verá muy bien, vale, el siguiente, es Lady Rose, sin gold, que es una edición especial, del normal, que es Lady Rose normal, este es uno de los, top ventas, que tienen, porque, bueno, es un color rosa, muy bonito, es un poquito claro, y depende, en qué papel, lo coloquemos, se pierde mucho, pero, si no coges una punta, muy fina de pluma, es muy bonito también, tiene el pigmento, aquí abajo, se ve súper bien, porque es una mezcla, de rosa, con dorado, y a mí me encanta, este es uno de mis favoritos, es un color, muy afín, al que hemos puesto, arriba, de Madame Valverie, porque los dos, tienen como un subtono, marrón, pero este, por supuesto, tira bastante, bastante más, a rosado, de momento, lo vamos a dejar aquí, y en la segunda, batiremos mejor, el tercero es, Royal Rewarp, que es uno de mis favoritos, también, es con el que, hemos cargado, nuestra pluma, a principio del vídeo, y es uno de los más, vibrantes, es una maravilla, es una pasada, me encanta, este color, wow, ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tenemos por fin todos los swatches ya secos A mí me gusta tenerlos así como referencia Aparte de los que hemos visto que tengo escritos también Para ver cómo quedan Porque cuando se me van terminando ya sé los que me gustan más Los que quiere volver a comprar, los que combinan Incluso hay gente que mezcla tintas entre ellos Pero si queréis lo vemos en un vídeo de caligrafía Esto si no será el vídeo interminable Y bueno, ya veis Todos tienen algo especial Y todos tienen su personalidad Espero que os haya gustado el vídeo Y que lo hayáis disfrutado Y que hayáis descubierto algo nuevo Que os sirva para vosotros Bien, pues como veis el mundo de las plumas La caligrafía y la escritura es todo un mundo Espero que hayáis disfrutado Y que hayáis descubierto cosas En caso de que no las supierais antes Y que las pongáis en práctica Y que disfrutéis haciéndolo Así que sin más Os mando un beso a todos Gracias por estar ahí Y nos vemos aquí en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!